Continuamos con más información, les contamos que en esta semana también se realizó una capacitación a productores para conocer sobre el alimento balanceado del ganado en el municipio de Ciuna. Veamos la nota. Un total de 16 productores de las comunidades de Santa Fe, San José Hormiguero, Danly Central y Rosa Grande fueron capacitados por técnicos del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA en la elaboración de encilaje de pastos para el ganado en época seca en el municipio de Ciuna, Triángulo Minero. Compartiendo con productores experiencias exitosas en el tema del uso de pastos de corte como el OM22 para alimentación de ganado, además enseñándole a los productores a hacer un silo tipo bolsa para que ellos puedan conservar pastos y poder dar alimentación al ganado en época seca, además aprovechar las pequeñas áreas que tienen los productores para poder tener mayor cantidad de carga animal o mayor cantidad de ganado en menos áreas. Esto va a permitir que los productores apliquen tecnología para el manejo semi-intensivo de su ganadería. Esto también se va a volver más rentable y va a generar un ingreso mayor a las familias productores que apliquen este tipo de tecnología. Los productores desde hace cinco años vienen recibiendo procesos de capacitación y ahora están compartiendo estos conocimientos con los demás productores. Como promotor y productor aquí en la finca nosotros hemos transferido conocimientos que hemos adquirido a través de las capacitaciones que nos da el INTA. Nuestro objetivo es que los productores se capaciten y puedan implementar las prácticas en su propia parcela. Esto ha venido desarrollándose desde hace unos cinco años con el INTA y me han capacitado en varias ocasiones y ahora estamos capacitando a productores para que ellos puedan implementar esos conocimientos en su propia finca. Aprendiendo esto que hemos practicado hoy, que hemos tenido la práctica y la teoría, podemos llevarlo a cabo a nuestra finca, a los pequeños productores, ya que en una manzana se puede tener 30 vacas paridas y se puede alimentar de una manera fácil y económica. Esta experiencia es muy buena porque vamos a aprender algo que tal vez no lo sabíamos y vamos a aprender lo que es el encilaje y echarlo a andar en nuestras parcelas, sembrar el pasto y así obtener mejores beneficios y generar un mejor ingreso en el futuro. Con imágenes de José Garmedina para Ruz TV, Jindriska, Mayorga.